Respecto a las denuncias del tráfico, he de decirles que se han multiplicado por dos con respecto al año anterior, al año 2015. En el año 2015 se tramitaron 30.778 denuncias, en el año 2016 61.943. ¿Cómo están? Buenas noches. La policía local está estudiando recuperar el famoso teléfono 092 para aquellas emergencias que no sean sanitarias. Datos que hemos conocido en la presentación de su memoria del año pasado. Y es que en 2016 la policía local multó el doble que en 2015. 117 familias burgalesas pidieron en 2016 ayuda para apagar la luz y la calefacción de sus casas. Son víctimas de la pobreza energética y por ese motivo el Grupo Municipal Socialista pedirá en el próximo pleno que el Ayuntamiento de Burgos elabore un listado de personas vulnerables después del acuerdo llegado en el Congreso de los Diputados para evitar cortes en los suministros. Esa modificación legislativa de diciembre ya en ese reglamento podamos derivar a todas estas personas para que las compañías eléctricas cumplan taxativamente la norma e impidan el corte de energía o al contrario, si lo tienen ya retirado, puedan volver a suministrarse. Y acuerdo a nivel nacional, gobierno y PSOE han pactado ya el mecanismo de devolución de las cláusulas suelo. Los bancos tendrán que estudiar caso por caso y dar una respuesta en un plazo máximo de tres meses. Las entidades deberán calcular las cuantías que abonaron de más y el afectado decidirá si la acepta o acude a los tribunales. Este mecanismo será aprobado este viernes en Consejo de Ministros y entrará en vigor el mismo sábado. Vuelve la Feria de Antigüedades a Burgos. Muebles, artículos de decoración, libros y un sinfín de objetos con muchos años de historia se expondrán a partir del viernes en el Fórum Evolución, un viaje al pasado donde encontrar piezas únicas y originales. Se ha creado un vínculo muy especial entre el comprador y el vendedor y con la gente de la ciudad. Ellos están encantados. Yo creo que algunos, aunque no vendan, por encontrarse cómodos en la ciudad. En Deportes, el San Pablo Inmobiliaria sigue preparando el partido del viernes en el plantío ante el Prat. En esa cita, los aficionados azulones podrán ver en directo por primera vez las evoluciones del último fichaje Mario Cabanas. El pivot se estrenó con la zamarra burgalesa en la cancha de Oliedo con unos números bastante discretos. Un punto y tres rebotes. Diez grados bajo cero. Se han registrado hoy en el sur y el sureste de la provincia. En la capital ahora tenemos menos tres grados, pero la sensación térmica es aún más baja. El fenómeno denominado helada negra ha evitado una estampa mucho más invernal. Sí, sí, hace mucho frío. Además es que te queda, si es el aire, hoy hace menos aire, pero mucho frío, sí. Sí, muchísimo frío, pero ya me voy acostumbrando a él. Bueno, pues sí, hoy es un día frío, pero yo creo que los de Burgos estamos acostumbrados, ¿no? Tenía que estar nevando. Pues mañana volveremos a amanecer con heladas fuertes e incluso algo más intensas que hoy. Pero luego, durante el día, ya no hará tanto frío, pues amainará el viento nordeste y subirán las temperaturas diurnas. Ya para el viernes continuarán subiendo.